Así que bueno, estamos listos para entrar en la Palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar una Palabra? Vamos, no parece usted tan convencido. ¿Cuántos vinieron a buscar una Palabra del Señor? Vamos a ir a Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 8 en adelante. Hoy voy a hablarles bajo el tema Urgencia de Dios. Y el apóstol Pedro escribe así. Él dice, mas oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Versículo número 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. His promise, as some count slackness, but is long-suffering. Sino que es paciente para con nosotros. But is long-suffering towards us. No queriendo que ninguno perezca. Not willing that any should perish. Sino que todos procedan al arrepentimiento. But that all should come to repentance. Pero el día del Señor vendrá. But the day of the Lord will come. Como ladrón en la noche. As a thief in the night. En el cual los cielos pasarán con gran destruendo. In which the heavens will pass away with great noise. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. And the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works are in it will be burned up. Míreme acá, por favor. Look at me, please. Lo primero que Dios nos quiere recordar en el día de hoy es que Él no retarda su promesa. The first thing God wants to remind us is that He's not going to forget His promise. Dígale al que está a su lado, dígale, Él no retarda su promesa. See, He doesn't long suffer His promise. El Señor ha prometido muchas cosas. The Lord has promised many things. Y todo lo que Él ha prometido, Él lo ha ido cumpliendo. And everything He's promised, He's been doing. En el Antiguo Testamento, Él prometió que vendría para redimir al pueblo. In the Old Testament, He promised He would come to redeem the people. Y así lo cumplió. And He did. Dios envió a Su Hijo, Dios se hizo hombre. Y murió en una cruz y nos redimió del pecado. He was made man and died on the cross to redeem us from sin. Luego Él dijo, necesario es que yo me vaya. Then He said, it's necessary for me to go. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. But it's good for you that I leave. Porque si yo me voy, entonces les enviaré otro Consolador. Because if I leave, then I'll send another Counselor. Y así fue. And that's how it happened. 50 días después de su resurrección. 50 days after His Resurrection. Descendió el Espíritu Santo. The Holy Spirit descended. Todos lo conocimos a través de Pentecostés. We all knew it through Pentecost. Pero luego Él dijo, tranquilos porque yo voy a volver. But then He says, don't worry because I will come back. Pero esta vez no voy a volver como un hombre común y ordinario. But this time I'm not going to come back as an ordinary man. Esta vez voy a volver con todo poder y gloria. This time I'm coming back with all power and glory. Vamos, yo dije que el Señor va a volver. I said He's coming back. Y Él va a volver con toda autoridad. And He's coming back with all authority. Vamos, Él viene con su reino. He's coming with His kingdom. Y Él viene a juzgar a las naciones. And to judge the nation. Alguien dice amen a eso. Can anyone say amen to that? Y así como cumplió su promesa anterior, la va a volver a cumplir. And just as He fulfilled His promise before, He will do it again. Él prometió que va a venir por su iglesia. He promised He's coming back for His church. Va a venir a levantar a su pueblo, a liberar a su pueblo. He's coming to deliver His people. Pero es importante que nosotros entendamos la urgencia que Dios tiene en esta hora. But it's important to understand God's urgency. Y la urgencia es que el fin. And the urgency is that the end. Dí conmigo fuerte el fin. Say with me the end. El fin está cerca. The end is near. Ahora usted me preguntará, pero apóstol, ¿por qué tú dices que el fin está cerca? Now maybe you ask, apóstol, why would you say that the end is near? Porque la Biblia sí lo establece. Because that's what the Bible confirms. Vamos al libro de Mateo, por favor. Let's go to the book of Matthew, please. Mateo 24, 6. Matthew 24, 6. Jesús dijo, y oiréis de guerras. And you will hear of wars. Y rumores de guerras. And rumors of wars. Mirad que no os turbéis. See that you are not troubled. Porque es necesario que todo esto acontezca. For all these things must come to pass. Pero aún. But yet. No es el fin. The end is not yet. Esto es lo que estamos experimentando, ¿cierto? This is what we're experiencing, right? Hoy en día, lo único que se escucha es de guerras y de rumores de guerra. Nowadays, all you hear about is war and rumors of war. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania. This is exactly what's happening in the Ukraine. No solamente está pasando en Ucrania, pero lo que se escucha es que hay peligro de que esa guerra se convierta en una guerra mundial. Not only is it happening, but there's fear that it's going to turn into the next world war. Pero mire lo que dice ahí. But look at what it says. Cuando oigas eso, te me fuiste. Cuando oigas eso. When you hear that. No te preocupes porque todavía no es el fin. Don't be worried because it is not yet the end. Diga conmigo, estamos cerca. Say with me, we're close. Ahora, verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación. For nation will rise against nation. Y reino contra reino. And kingdom against kingdom. Y habrá pestes. And there will be famines. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando. I don't know if you get what's happening. Pero acabamos reciente de salir de una pandemia mundial. But we just got out of a global pandemic. Esta peste afectó a las naciones enteras. This messed with the entire nation. Pestes y hambres. Pestilence and famine. Antes el hambre se veía por allá, por África. Se veía por aquellos lugares. Before people would see hunger only in África and those countries. Oye, en este tiempo el hambre está afectando en todo lugar. But nowadays it's affecting everywhere. En el 2017 fue a mi país, Venezuela. In 2017 it was my country, Venezuela. Y volví con el corazón quebrantado. And I returned with a broken heart. Al ver a mi gente peleándose para comer los restos de la basura. To see my people fighting to eat the rest of whatever's in the trash. Entonces, ya esto no es nada más en África. So this no longer stays in África. Esto se está viendo en Sudamérica, en Centroamérica. You're seeing this in South and Central America. Y muchos lugares del mundo. And many places of the world. Dije conmigo fuerte, hambres. Say with me famine. Entonces, vendrán guerras. There will be wars. Vendrán pestes, vendrán hambres. There will be famines, pestilence. Y terremotos en diferentes lugares. And earthquakes in various places. Nosotros, de hecho, acabamos de pasar ahora mismo por un huracán. We actually just went through a hurricane. Este huracán devastó Puerto Rico. Devastó la Florida. And this hurricane affected Puerto Rico. It affected Florida. De hecho, probablemente, algunos de ustedes. And maybe even some of you. Están aquí, habrán sido afectados por este huracán. Were affected by this hurricane. Afectó el sur, Carolina del Sur. It affected South Carolina. Y esto es algo que se está viendo de continuo. And this is something you're seeing all the time. No solo huracanes, pero se están viendo terremotos. Se están viendo volcanes. Algo está pasando en la creación. Not only hurricanes, but earthquakes, even volcanoes. Something's happening on earth. Pero mira lo que dice el verso 8. But look at what verse 8 says. Dice, y todo esto. It says, all these. Será principio de dolores. Are the beginning of sorrows. Yo no sé si usted entiende lo que significa principio de dolores. I don't know if you understand what it means. Yo quisiera saber si hay alguna mamá acá que haya dado a luz alguna vez. A ver, levante su mano a las mamás. If there's any mother that has went through child labor. Ustedes me van a entender. You're going to get it. Cuando la mujer está a punto. ¿Cómo dijiste? Yes. Okay. Yo no parí, pero yo sé más o menos lo que se experimenta. I didn't birth, but I kind of knew what happened. Cuando la mujer está a punto de dar a luz. When the woman is about to go into labor. Comienza a sentir como unas pequeñas contracciones. Son dolores pequeños. She begins to feel small contractions. Pero resulta que cuando la hora se viene acercando. But as the hour gets closer. Las contracciones comienzan a ser más intensas. The contractions begin to get a little more intense. Estoy diciendo la verdad, mujeres. Am I telling the truth? Yes. Empiezan a sentir el dolor como más fuerte, más profundo. The pain begins to be a little stronger and deeper. Pero no solo eso. But not only that. El dolor comienza a ser más frecuente. The pain begins to be more frequent. Más profundo. Deeper. Y más frecuente. And more frequent. Y esos dolores, lo que están anunciando. And all those pains are announcing. Es que la venida del bebé. Is that the coming of the baby. Se está acercando. Is getting closer. Entonces Jesús está diciendo. So Jesus is saying. Ustedes van a oír y van a ver todas estas cosas. You're going to hear and you're going to see all of these things. Pero cuando las vean ocurrir terremotos, pestes, hambre. But when you see these earthquakes, pestilence and famine happen. No se preocupen porque esto es el comienzo de los dolores de parto. Don't worry because this is the beginning of the labor pain. Lo que quiere decir. What he's saying is. Que todas estas situaciones van a comenzar a empeorarse. That all these situations are going to become worse. Van a crecer en intensidad. They're going to grow in intensity. Y van a crecer en frecuencia. And also in frequency. Gracias. Yo quisiera mentirle a usted y decirle que todo va a mejorar. I'd like to lie to you and say everything's going to get better. Pero esa no es la verdad. But that's not the truth. La verdad es que todo va a ir en aumento. The truth is everything is going to go increasing. Todo va a ir creciendo. Everything's going to go growing. Pero nosotros deberíamos alegrarnos. But we should get happy. Because even though the pain is greater. The pain is announcing something. The pain is announcing something. Está anunciando que la venida de nuestro Salvador está cerca. And that's that the coming of our Savior is close. Vamos. Las pruebas. Las dificultades. The trials and difficulties. Lo que tú estás atravesando en este tiempo. Whatever you're dealing with in this time. Lo único que está anunciando es que Cristo está pronto a manifestarse. All it says is that Christ is close to manifesting. Cristo está pronto a venir por su iglesia. Christ is about to come back for his church. Alguien debería decir amén en este día. Somebody should say amen today. Diga conmigo Dolores. Dolores. Say with me pains. Pains. Pero mira lo que sigue diciendo Jesús ahora en el verso 11. But look at what Jesus says in verse 11. Él dice. Y muchos falsos profetas. It says. Then many false prophets. Se levantarán. Will rise up. Yo no sé si usted sabe pero. Se han levantado y se siguen levantando falsos profetas. I don't know if you realize but there has been false prophets rising up and many more. Ahora no te equivoques. Un falso profeta no es alguien que te da una profecía y no se cumple. Now don't get it twisted. A false prophet is not the one who gives you the word and it doesn't happen. No, no, no. Un falso profeta es uno que comienza a torcer la doctrina de Cristo. No, that's the one who goes changing the doctrine of Christ. Y que cuando la gente la escucha. And when people hear it. Esa doctrina no los lleva a la salvación. That doctrine doesn't take them to salvation. Esas doctrinas confunden a la gente y los llevan a la perdición. All it does is confuse people and take them to perdition. Ahora Jesús dice. Se van a levantar muchos profetas y engañarán a muchos. Now the Lord says that many will rise up and the false prophets will deceive a lot of people. Verso 12. Verse 12. Dice. Y por haberse multiplicado la maldad. And because lawlessness will abound. El amor de muchos. The love of many. Se enfriará. Will grow cold. Vamos, yo no sé si alguien está percibiendo lo que está ocurriendo. I don't know if you're perceiving what's happening. Pero la maldad parece que se está multiplicando en la tierra. But evil looks like, or lawlessness looks like it's multiplying in the earth. Esta mañana yo le decía a la gente que las cosas que están experimentando nuestros jóvenes ahora nosotros nunca las experimentamos. I was sharing with the first service that the young people, what they're experiencing now, we didn't have to. Las luchas que ellos tienen ahora no son comparadas con las luchas que nosotros teníamos. The struggles that the young people go through nowadays are nothing compared to what we went through when we were young. O sea, la maldad se ha metido, ha afectado, ha contaminado nuestra juventud. It's to say lawlessness has contaminated our youth. Y no solo la juventud, pero ahora vienen detrás de nuestros hijos. Not only the youth, but now they're after our kids. Por eso necesitamos nosotros levantar gente, levantar personas que peleen por los derechos de nuestros hijos. That's why we have to rise the people that will fight for the right of our kids. Y la iglesia no puede seguir apática lo que está pasando en el mundo. And the church cannot be passive to what's happening in the world. Dejando que la maldad siga avanzando, que el pecado se siga metiendo en las escuelas. Letting sin and lawlessness penetrate the schools. No, no, la iglesia tiene que levantarse como la luz y como la sal. The church has to rise up as the light. Y tomar la autoridad para detener esta maldad. And take the authority to detain this lawlessness. Porque qué es lo que hace esta maldad. Because what does it do? Dice, la maldad se va a multiplicar. It says it's going to multiply. Y el amor. And love. El amor de muchos. The love of many. Se va a enfriar. Will grow cold. Míreme, por favor. Look at me, please. La maldad no es algo. Lawlessness is not something. La maldad es alguien. It's someone. La maldad es una persona. Se llama Satanás. That's a person is called Satan. Y la maldad va detrás de alguien. And lawlessness or evil goes after someone. Alguien que se llama amor. Someone that's called love. Y la Biblia dice que Dios es amor. And the Bible confirms that God is love. La maldad, el trabajo de la maldad es enfriar el Dios que tú tienes adentro. So the job of evil is to grow cold the love you have or the God you have. Es enfriar el amor que tú tienes adentro. Is to grow cold the love you carry. Porque qué es lo que hace la maldad. Because what does evil do? La maldad lo que hace es traer ofensa. All it does is bring offense. Es traer dolor. To bring pain. Usted ve como la maldad se ha metido en las familias. You see how evil has gone into the families. Las tasas de divorcio por el techo. Divorce is skyrocketing. Ya el amor en la casa ya no existe. The love in the household doesn't exist anymore. Porque la maldad comienza a enfriar. Comienza a robar. Atacar el amor de las familias. Because the evil begins to attack and remove the love within families. Inclusive el amor de la iglesia. Even the love of the church. Pero mira lo que dice el verso siguiente. But look what the next verse says. Dice, mas el que persevere. But he who endures. Hasta el fin. To the end. Persevere qué? To endure what? Guardando el amor. Keeping the love. Tú tienes que perseverar guardando, cuidando ese amor. You have to endure by keeping and saving that love. Y dice, el que persevere hasta el fin. It says, but he who endures to the end. Amando. Loving. Este será salvo. He shall be saved. Vamos, yo no sé si le estoy hablando a los salvos de Orlando. I don't know if I'm talking to the saved in Orlando. Pero Dios te dice, tienes que guardar el amor. But God says, you gotta keep love safe. Vamos, alguien debería escucharme. Someone needs to hear me. Se supone que cuidemos el amor que Dios nos ha dado. We're supposed to take care of the love God gives us. ¿Y cómo lo hago? And how do I do it? Perdonando. Forgiving. Vamos, ¿cómo guardo el amor? How do I keep love? Amando a la gente difícil. Loving the difficult people. Aunque te paguen con mal. Aunque te traicionen. Even if they betray you. Aunque te difamen. Aunque hablen mal de ti. No pagues mal por mal. Don't pay bad with bad. Vence con el bien el mal. But overcome with bad good. Y los que perseveren hasta el fin. And those that endure till the end. Vamos amando a tus hijos. Loving your children. Amando a tu esposa. Loving your wife. Amando a tu familia. Loving your family. Cuando tú venzas amando a la gente. When you overcome by loving people. Entonces Dios te dice. Entonces serás salvo. That's when God says. Then you will be saved. Dígame amén, por favor. Can someone say amen, please? Nota que no dice que vas a ser salvo si vienes a la iglesia. Notice it doesn't say you're going to be saved if you come to church. No dice vas a ser salvo si te portas bien. It says it's not you're not going to be saved if you behave well. No vas a ser salvo si oras todos los días el Padre Nuestro. You won't be saved if you pray every day the Heavenly Father. Eso no es lo que dice. That's not what it says. Tú vas a ser salvo si tú perseveras caminando en amor. You will be saved if you endure in love. Porque en esto, muchachos. Because in this. En esto se resume la ley y los profetas. The law and prophets is resumed in. Amarás a Dios. You will love God. Con toda tu mente. With all your mind. Con todas tus fuerzas. With all of your strength. Y con todo tu corazón. And with all of your heart. Y a tu prójimo. And your neighbor. Como a ti mismo. As yourself. Vamos el que camina en amor. Who walks in love. Ha vencido a este mundo. Has overcome this world. El que camina en amor. He who walks in love. Vamos ha cumplido la ley. Has fulfilled the law. El que camina en amor. He who walks in love. Camina en justicia. Walks in righteousness. Y el que camina en amor. He who walks in love. Tiene victoria. Has victory. Sobre el diablo. Over the devil. Y sobre este mundo. And over this world. Ponga sus manos arriba. Put your hands up. Yo quiero que ahí donde tú estás. Right where you're at. Tú le pidas a Dios. I want you to ask God. Dile Espíritu Santo. Say Holy Spirit. Dile Señor lléname hoy de tu amor. Lord fill me up of your love today. Yo te estoy haciendo un llamado en esta mañana. God is calling to you this morning. Un llamado a caminar a niveles más altos de amor. To walk in higher levels of love. Y tú dirás. Pero cómo amo a esta gente que me ha ofendido. And you say. But how do I love those that offended me. Cómo amo a esta gente que me ha traicionado. How do I love those that betrayed me. Si te dejas robar el amor. If you let the love be robbed. Satanás ganará ventaja sobre tu vida. Satan will gain advantage in your life. Pero en el día de hoy. But today. Vamos levanta tus manos. Raise up your hands. Y dile al Señor Señor. And say God. Inunda mi vida. Fill my life. Vamos pídele a Dios. Come on ask God. Y dile Señor ayúdame a amar. Say Lord help me love. Ayúdame a amar a la gente difícil. Help me love those difficult people. ¿Qué tal si le pides a Dios hoy que te ayude a amar aún a tus enemigos? What if you ask God to tell you to help you love even those that are your enemies? Si esa gente que habla mal de ti. Those people that speak bad about you. Esa gente que te rechaza. Those people that reject you. Vamos yo quiero invitarte. Sal. Sal de el lugar donde estás. Y entra en esta dimensión de amor en el día de hoy. And go into this dimension of love this morning. Y dile Señor ayúdame. And say Lord help me. A poder amar a la gente. To love people. Amén. Amén. Todas estas señales. All of these signs. Todo lo que acabamos de leer. Esto ya está dado. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Ya más del 90% Más del 90% De las profecías Ya están todas cumplidas. Estamos esperando la venida De nuestro Redentor. ¿Cuántos están esperando la venida De su Redentor? El problema es que la gente Está demasiado apegada A este mundo Hay cristianos que le tienen miedo A la muerte No por la muerte No, no Le tienen miedo a la muerte Porque no se quieren ir De este mundo Están tan pegados A las cosas de este mundo Que no quieren irse No quieren que Cristo venga Vamos, pero es tiempo De que se levante Una iglesia poderosa Una iglesia que diga Nosotros anhelamos Anhelamos que el reino de Dios Se establezca aquí en la tierra Y anhelamos que Dios Haga su voluntad En nuestras vidas La pregunta que yo te haría En el día de hoy Es la siguiente ¿Qué tú harías Si yo te dijera Que te queda un mes de vida Si tú fueras al doctor hoy Y te dijeran Te tengo una mala noticia Solamente te queda un mes de vida ¿Qué tú harías Yo te aseguro Que tú dormirías menos Sonría Yo te aseguro Te garantizo Que tú El miedo se te iría Porque si tú sabes Que te queda Solamente Treinta días de vida Tú vas a comenzar A hacer cosas Que nunca en tu vida Habías hecho Vamos Vas a salir De la cajita En que te encuentras Y vas a comenzar A hacer cosas Que nunca en tu vida Te atreviste a hacer Esto es lo que yo Te estoy diciendo Lo que te estoy diciendo Es que no nos queda Mucho tiempo Gracias Voy a repetirlo Lo que te estoy diciendo Es que el tiempo Se ha cortado What I'm telling you Is that time Is running short Yo sé que por mucho tiempo Nos han estado predicando Cristo viene Cristo viene Cristo viene I know they've been Preaching to us For a long time Christ is coming back He's coming He's coming back Y es verdad And it's true Pero una cosa te garantizo But something I guarantee El tiempo está más cerca De lo que estaba antes We're closer to that time Than we were before Y Dios no retarda Su promesa And God does not Keep back his promise Gracias Voy a repetirlo Dios no se ha olvidado De su promesa God has not forgotten His promises Él prometió Que va a venir Y va a venir He promised He's coming back And he's coming back La pregunta es Que vamos a hacer nosotros The question is What are we going to do La iglesia va a seguir dormida Are we going to continue Staying dormant Vamos a seguir esperando De brazos cruzados Continue waiting With our arms crossed O nos vamos a levantar En el nombre de Jesús Or are we rising up In the name of Jesus Y vamos a comenzar a hacer Lo que Dios nos llamó a hacer And we begin to do What God has called us to do La apatía Se tiene que ir de tu vida El conformismo Se tiene que ir de tu vida La mediocridad Se tiene que salir de tu vida Mediocrity has to go Los predicadores Se tienen que levantar Los políticos Se tienen que levantar Los profetas Tienen que decir Aquí estamos Llegó la hora Este es el tiempo Porque no tenemos Más tiempo El tiempo se está acabando Las profecías Están cumplidas Y la iglesia Tiene que levantarse A hacer la luz En su ciudad Y en las naciones Vamos solamente Dos o tres Están creyendo A la palabra Póngase de pie Por favor Búscate a cinco personas Y dile Sacúdelo Pero con respeto Sacúdelo Así, sacúdelo Y dile Entiende Nos queda poco tiempo Vamos Sacúdalo con respeto Pero dile Tienes que moverte Tienes que sacudirte Tenemos que avanzar Redimidos por Dios Tienes que levantarte Y tienes que avanzar En el nombre de Jesús Hay una gloria Esperando ser derramada En esta ciudad Y Dios te ha escogido A ti para manifestarla Dios te ha escogido A ti para desatarla En medio de tu casa God has chosen you To release it in your house En medio de tu familia In your family Y en medio de tus hijos And in your children Alguien dígame amén Can someone say amen Todo está acelerado hermano Everything is advancing Todo se está moviendo rápido Everything is moving quickly Yo no sé si a ti te pasa Pero yo comienzo la semana Abro los ojos Cierro los ojos Y ya es domingo otra vez I don't know if it's happened to you But I start Monday I blink and it's already Sunday Y yo digo Pero que es lo que está pasando And I say What's happening I'm going to tell you What is happening Te voy a decir lo que pasa Que todo está acelerado Everything is advancing No hay tiempo que perder There's no time to waste La iglesia tiene que levantarse The church has to rise up Redimidos por Dios Redeemed by God Levántate del sueño Rise up from your sleep Y alumbra en el nombre de Jesús And shine in the name of Jesus Aleluya Tome asiento por favor You can take your seat please This is the month of evangelism Hemos declarado octubre El mes del evangelismo We've declared octubre As the month of evangelism Pero la iglesia No se va a mover A ganar las almas A menos que No entendamos La urgencia de Dios But the church Won't move to win the souls Unless we understand The urgency El problema es que La religión Mató este tema The problem is Is that religion Has killed this subject Lo mató It's killed it Pero es una realidad But it's a reality Es una realidad Que tenemos que abrir los ojos A lo que está pasando A reality that we must open our eyes To what's happening Mira como lo dijo Jesús Look at how Jesus said it Siguiente Lucas capítulo 21 Verso 29 Luke 21 29 Él dijo También les dijo Una parábola Mirad la higuera Y todos los árboles Look at the fig tree And all the trees Cuando ya brotan Viéndolo Sabéis Por vosotros mismos Que el verano Está ya cerca When they are already budding You see and know for yourself That summer is now near Cuando tú veas la higuera Que ya comienza a brotar When you see the figs Already growing Óyeme No tienes que ser muy inteligente You don't have to be too smart No tienes que ser un sabio De oriente Para saber que ya El verano está cerca You don't have to be super wise To know Summer's here Lo mismo te está diciendo Jesús ahora Jesus is telling you The same thing Mira lo que está pasando Look at what's happening Oye tienes que ser ignorante Para no darte cuenta You really have to be ignorant To not notice Que todo lo que está ocurriendo En la creación Está anunciando algo That everything that's happening Is announcing something Oiga No puedes cegarte A la realidad You can't be blinded To reality La maldad sigue aumentando Es algo impresionante Lo que está pasando En las escuelas Evil continues to grow It's something that's impressive What's happening in school Es impresionante Lo que está ocurriendo Aún dentro de las iglesias Even whatever's happening Inside the church La maldad sigue creciendo Evil keeps growing No puedes taparte los ojos You can't cover your eyes Tienes que entender algo You have to understand Es que lo que está ocurriendo Está anunciando una cosa Whatever's happening Is announcing one thing Cristo viene por su iglesia Christ is returning For his church Christ is coming back For his people Mira lo que dice El verso siguiente Look at what the next verse Tells you Dice así también vosotros It says so you also Cuando veáis Que suceden estas cosas When you see these things happening Sabed que está cerca El reino De Dios Know that the kingdom Of God Is near Diga conmigo Está cerca Say with me It's close Da la vuelta It's around the corner O nos levantamos Y hacemos lo que Dios Nos está llamando a hacer When we rise up And do what God Is asking of us O vamos a ser parte De las estadísticas Or are we going to be A part of the statistics Escúchame bien Dios nos ha llamado A ser la iglesia De la ciudad Listen God has called us To be the church Of the city Yo no sé si tú entiendes En qué iglesia tú te metiste I don't know if you understand What church you're in Pero tú no te metiste En cualquier iglesia But you're not in just any church Brother Hay muchas iglesias en Orlando Listen there's a lot of churches In Orlando Pero Dios te escogió a ti But God chose you Para ser parte De la iglesia de la ciudad To be a part of the city Or the church of the city Y si tú entiendes Que eres parte De la iglesia de la ciudad And if you understand You're a part of the church Or the city Tú tienes que tomar Tu responsabilidad You'll have to take responsibility Tú no puedes esperar Que venga otro A hacer la obra You can't wait for another To do the job No tienes que levantarte tú You gotta get up Y hacer lo que Dios Te ha llamado a hacer And do what God's called you to do Alguien dice amén Can someone say amén Segunda de Pedro Second Peter Capítulo 3 verso 9 Chapter 3 verse 9 Mira lo que dijo Pedro Look at what Peter says El dijo El Señor no retarda su promesa The Lord is not slacking Concerning It does not slack Según algunos La tienen por tardanza And while some of them Have them as long suffering Mira lo que está diciendo Pedro Hay algunos que piensan Que él no va a venir Como dijo There are some that think That he's not coming back No, falta mucho Now that's a long time Not yet Por eso es que tanta gente Sigue en su vida Desordenada But that's why A lot of people Continue their lives Siguen llevando su vida Sin sujetarse a Dios Sin amar a Dios They continue living their lives Without subjecting The sons of the Lord Or not loving the Lord Te voy a decir Por qué viven así Porque piensan Que esta promesa Se está tardando It's because they think This promise Is taking forever ¿Por qué las iglesias No avanzan No crecen No conquistan la ciudad Porque piensan Que esa promesa Se está tardando That's the reason Why churches Are not overcoming the city Because they think The promise Is a long time Before it happens There's no urgency In people To bring change To their home And families Porque piensan Que esto no va a pasar Esto fue un cuento De G.J. Avila Because they think This isn't going to happen It was just a story I was told Pero mire lo que dice La Biblia But look at What the Bible confirms Dice El Señor no retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza It says The Lord is not Concerning His promise As some count Slackness Sino que es paciente Para con nosotros Towards us ¿Por qué El Señor No ha venido? Why has the Lord Not come back yet? Porque se olvidó De su promesa Because he forgot His promise Porque él No ha venido Todavía Why has he Not returned yet? Te lo voy a decir Porque él Todavía no ha venido Porque él es paciente Because he's patient That's why Es paciente Para con Nosotros He's patient Towards us No queriendo Que ninguno Perezca Not willing That any Should perish ¿Por qué ¿Por qué El Señor No ha venido? ¿Por qué No ha manifestado Su promesa? Why hasn't God Manifest his promise yet? Porque él no quiere Que ninguno Se pierda Because he doesn't Want anyone To be lost Or perish Dice Dice Sino Que todos Procedan Al arrepentimiento But that all Should come To repentance ¿Por qué ¿Por qué No ha llegado? Why has he not Come back yet? Porque está Esperando Que tu familia Se arrepienta Because he's Waiting for Your family To turn to Repentance He hasn't Come back Because he's Not going to Do it He's not Come back Because he Loves us So much He's waiting For your kids To hear the gospel Está esperando Que tu familia Escuche la palabra Se arrepienta He's waiting For your family To hear the gospel And repent Está esperando Que nuestros vecinos Nuestros compañeros De trabajo He's waiting For our neighbors Our co-workers Cambien de dirección Se arrepientan Change their directions And truly repent ¿Se arrepientan De qué? De sus pecados To repent From what? Of their sins Se arrepientan De no recibir El amor de Dios Repent from Not receiving The love of God ¿Sabías tú Que hay un lugar Destinado Para la gente Que no recibe El amor de Dios? Did you know That there's a place Designed for people Who don't receive The love of God? ¿Sabías tú Que hay un sitio Preparado Do you know There's a place Prepared Para la gente Que rechaza El amor de Dios? For those That reject The love of God Colócame el siguiente Verso Por favor Next verse Please Dice Apocalipsis 21 8 Revelations 21 8 Necesito el piano Por favor I need the keys Please Dice Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Escucho eso Hay un lugar Preparado Para toda la gente Que no recibe El amor de Dios Quiero recordarte La voluntad De Dios Es que todos Procedan Al arrepentimiento El Señor No quiere Que nadie Se pierda Pero para aquellos Que lo rechazan Hay un lugar Este pasaje Lo llama como El lago Que arde Con fuego Y azufre Más adelante En Marcos Capítulo 9 Verso 45 Mira como Él lo describió Él dijo Y si tu pie Te fuere ocasión De caer Córtalo Hermano Si tu tienes Amistades Que lo que hacen Es arrastrarte Al pecado Si usted tiene Amistades Que lo único Que hacen Es traer Tentación A tu vida Te digo De parte De Dios Córtalo Porque mejor Es entrar En la vida Cojo Te lo voy a decir De otra manera Mejor es entrar En el cielo Sin ciertas amistades Que teniendo Dos pies Ser echado En el infierno El fuego Que no puede Ser apagado Escuchaste Cómo es ese lugar Es un lugar De tormento Eterno Yo sé que la gente Piensa que esto No es real Es triste Hay gente que piensa Que esto es un cuento Hay algunos Que ni siquiera Creen en los demonios Nunca en su vida Han visto un demonio Piensan que no existen Never in their life Have they seen a demon So they don't Believe in him Nosotros tenemos Once años Lidiando con los demonios And we have Eleven years Of battling With demons Así como los demonios Son reales Just as demons Are real My guy También ese lugar That's also The place Ese lugar Que Dios Tiene preparado Tanto para Satanás Y sus demonios The place The place That the Lord Has prepared Just for Satan And his demons Como para todos Aquellos But also for those Que voluntariamente That in their own will Deciden rechazar El amor de Dios Decide to reject The love of God Es un lugar De tormento Eterno It's a place Of eternal Torment Mira como lo dice El verso siguiente Look at what the next verse Says Donde el gusano De ellos No muere Where their worm Does not die Y el fuego Nunca Se apaga And the fire Is not quenched Es un lugar Que cuando la gente Va allá No hay manera De salir It's a place That once you get there There's no way To leave Hay algunos Que creen Que cuando estén allá Se pueden arrepentir Y salir There are some That believe That if they make it There they can just Repent and they're out No porque Tú vas a ser juzgado Por lo que hiciste En vida Estando en el cuerpo No because You're going to be judged By what you did in life When you were in your body El tiempo es Ahora The time is Right now Ahora la pregunta Que yo te hago Es que vas a hacer Now the question I ask is What are you going to do Porque mientras Nosotros estamos Todos aquí reunidos Levantando las manos Diciendo Gloria a Dios Aleluya Hay millones de personas Que ahora mismo Ahora Ahora En este mismo instante Están muriendo Y están yendo al infierno Cada minuto que pasa Millones de personas mueren En el mundo ¿Sabes cuánta gente Se está muriendo Ahora mismo Que no ha escuchado Ni siquiera Hablar de Jesús ¿Cuánta gente Que no se ha arrepentido Porque No ha venido Alguien que le diga Jesús te ama Dios está haciendo Una obra contigo Bien fuerte Bien fuerte Yo te voy a decir esto Tú no eres el mismo Que llegó a esta iglesia Sé que tienes Algunas semanas No sé cuántos meses Ya viniendo acá Y yo sé la obra Que la palabra de Dios Está haciendo en tu vida Hay un cambio Hay una transformación Que Dios está produciendo Dentro de ti Y lo que Dios Ha comenzado a hacer En tu vida Es prepararte Dios está rompiendo Cosas adentro de ti Está rompiendo Maldiciones Está sanando heridas Está obrando Con cosas de tu pasado Dealing with things Of your past Sí porque muchas cosas En tu pasado Tú atravesaste Yes because You've been through A lot in your past ¿Cuántas cosas Cuántos errores No cometiste How many mistakes Did you make Tanto que mucha gente Ha dicho Él no sirve para nada So many that Some say He's good for nothing Es más Personas cercanas a ti Even the closest to you Que se supone Que por naturaleza Hubiesen creído en ti Te hubiesen animado That naturally Should be supporting you And believing in you Gente cercana a ti Nunca dio un centavo Por ti Close people to you Never giving a cent to you Es más Matter of fact Hay muchos que piensan Que tú nunca vas a cambiar There are many that believe You will never change Pero Dios está deteniendo Este servicio en el día de hoy But God is stopping The service this morning Para dejarte saber To let you know Que Él sí tiene Un plan contigo That He does have A plan for you Que aunque tú mismo No creas Que Dios te puede usar That even though you believe God can't use you Yo vengo como profeta De Dios a decirte As a prophet of God I tell you Que el Espíritu Santo Te va a levantar The Holy Spirit Will rise you up El Espíritu de Dios Hoy lava todos tus errores Hoy limpia todos tus pecados Cleaning away all your sin Y Dios dice La obra que he comenzado En tu vida Yo la voy a terminar Vamos, tú no harás Lo mismo que hicieron Tus antepasados Yo veo un rompimiento En tu vida Y en tus generaciones En el nombre de Jesús In the name of Jesus Tendrás la familia Que no tuviste You will have the family You didn't have Serás el padre Que tú nunca tuviste You will be the father You never had Y Dios dice Yo te sano De tu pasado hoy Esa falta de paternidad Hoy se rompe Sí, porque por eso Es tu dureza Todo el mundo Que te conoce Te conoce como el bravo Y Dios dice Hoy sano a ese niño Que tienes adentro Ese niño que creció Sin la imagen del padre Que creció sin esa figura Paterna Que lo cuidara Que lo abrazara Porque por falta De ese amor Es que tú has Sufrido tanto En tu vida Pero escucho a Dios decir Hoy mi amor Te recibe Hijo hoy mi amor Te abraza Hoy mi amor Te levanta Vamos a alguien Que crea Lo que está pasando En la vida De este joven Pastor José Corre para acá Por favor Algo está pasando En esta mañana Algo se está liberando Hoy Mira Él nos explica Por qué Él es como es Porque él es fuerte Él tiene ese fronte Así Porque él tiene ese fronte Pero por dentro Él no es así Pero within Él no es así Por dentro Su alma Lo que clama Es amor Esa es la verdad Él tuvo que ser fuerte Porque esa era la manera De sobrevivir en la calle Él tuvo que ser duro Porque es que si no Lo mataban Pero Dios te dice Hijo Ya no tienes que ser más así Llegaste a un lugar Donde vas a estar seguro Llegaste a una casa Donde se te va a amar A house That they're gonna love you Vamos Alguien lo cree conmigo Can anyone believe it With me Mira este viejo Que está aquí Look at this old man You got here in front of you Míralo, míralo Look at him, look at him Está bien llorar Está bien llorar It's okay to cry Los hombres Los hombres de Dios Lloramos Men of God cry Mira este viejo Look at this old man ¿Sabe quién es él? You know who he is? Él es mi papá Cuando él te abrace ahora Tú vas a sentir el abrazo De tu papá Que tanto extrañas Que tanto necesitaste Por tantos años Estás listo para recibirlo Y cuando él te abrace Tú vas a perdonar a tu papá Amén Dale un abrazo Pastor Vamos, vamos, vamos Siento que algo está pasando En este día Levanta tus manos arriba Vamos a adorar a Dios Porque no hay tiempo que perder Porque there's no time to waste Si el servicio se tiene que detener Por un alma Que se detenga el servicio Let it be stopped Pero que vuelvan los hijos Al corazón del Padre But that the heart The kids come back To the heart of the Father Alguien dígame Can someone say amen? What are we going to do? What are we going to do While people are being lost? ¿Sabes quién ha puesto Esa carga en tu corazón? You know who's placed That burden in your heart? ¿Sabes quién ha puesto Eso en tu espíritu Por ese joven? You know who placed That in your spirit For that young person? Dios Dios mismo Es quien te ha preñado Con su Con su urgencia Y por cuanto Has recibido Esa urgencia De Dios Dios dice Yo incremento Mi unción Sobre tu vida Prepárate Para que Dios Te use My God Prepárate Para que Dios Utilice tu boca Hoy yo llamo Al evangelista Que haya dentro de ti Yo llamo Al profeta Que haya dentro de ti Y de santo Unción Fresca Sobre tu vida Ahora En el nombre De Jesús Vamos Levanta tus manos Arriba Algo está pasando En este día Pero tú tienes Que despertarte Pero tú tienes Que despertarte Tú no puedes Dejar que tus amigos Vayan directo Al infierno Y a ti no te importa Sigues llevando A la vida Como nada No puedes Seguir viendo A tus vecinos Ir al infierno Y tú vivir Como nada No puedes Seguir viendo A tus vecinos Ir al infierno Hoy algo Tiene que pasar En tu espíritu Hoy un cambio Tiene que ocurrir Adentro de ti Hay una urgencia En nosotros Tiene que volver Esa pasión Tiene que volver Esa urgencia Misionera Tiene que volver Tiene que volver Ese llamado De generaciones Tiene que volver Tiene que volver La respuesta Al sí Al llamado De Dios Ponga sus manos Arriba Lift up your hands Yo quiero que ahí Donde tú estás Right where you're at Tú le digas Adiós Señor I want you to tell God Señor provoca Provoca La urgencia Dentro de mí The urgency Provoca esa urgencia Provoke that urgency Quiero que le pidas A Dios Dile a Dios Señor Permíteme sentir Lo que tú sientes I want you to ask God God help me feel What you feel Permíteme experimentar Help me experience La compasión Que tú tienes The compassion You have Lo que tú sientes Por las vidas Que se están perdiendo You feel For the lives That are being lost Algo está ocurriendo Something's happening Levanta tus manos Raise up your hands